Es mi TV, la televisión a un clima. No te vas a salvar. No me voy a salvar. Mire, los que no se van a salvar son los que les voy a dedicar esta canción. Eso. Eso. Vamos, Luciana. Con todo, Lu, con todo. Con dedicatoria masculina, por favor. Vamos, vamos. Por favor. Preséntela, preséntela. ¿De qué? ¿De despecho? ¿De desamor? ¿De amor? No, yo nada más quiero que la disfrute. ¿De dedicada a usted? Uy, ah, Rata y Munda. Para ti, Parker. Rata y Munda. Animal rastrero. Escoria de la vida. Adeprecio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno. Maldita sabandija. Cuánto daño me has hecho. Ay, 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 ay. Ay, maña, tu lebra consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Es mi TV, la televisión a un clic.